Se aprobó por unanimidad esta ordenanza que impulsamos desde nuestro bloque y Mariel Jordán, que es mi compañera de banca, fue la que la defendió en la comisión y la transmitió. En primer lugar, agradecerle por supuesto a ella toda la energía que puso, a todos los integrantes de la comisión, porque la verdad que la comisión trabajó hoy muy mucho, y por supuesto a los 18 concejales que nos aprobaron esta norma, que realmente es más que importante esta ordenanza, que fue trasladada o transpolada, como le querramos llamar, del distrito vecino de Carlos Tejedor, quien ya la tiene implementada con éxito. Hay muchas personas que se han registrado y realmente le ha dado respuesta a lo que hace a esta actividad, que en cierta manera estaba media como escondida, media como que no se veía. Y en la costumbre poblerina siempre decimos, anda a comprar los tallarines, o los calelones, o los pasteles, a Laura, Doña Rosa, a Graciela, y bueno, esto lo que viene a hacer es fundamentalmente, primero, que estas personas tengan la posibilidad de tener una inscripción en un monotributo social. Segundo, que tengan la posibilidad de capacitarse en todo lo que hace a manipulación de alimentos, seguridad e higiene. Tercero, un tema social más que importante en los días que vivimos, que estas familias, estas personas puedan tener un ingreso económico a su hogar y estar con sus hijos. Esto es más que importante, no tener que andar dando vuelta o ir buscando otra ayuda que no sea la propia. Entonces, lo que apuntamos a esto es que el Estado municipal y el Estado provincial puedan dar una mano a estas familias en lo que hace el día de mañana a distintos elementos que hacen a la cocina. Llámese una pasta linda, llámese un horno, llámese instalaciones, lo que necesiten. Entonces, lo que queremos es que estas personas tengan la posibilidad mañana de participar de una feria, de vender sus productos a otro restaurante, ¿por qué no? Y en realidad apuntamos a la cultura del trabajo. Es fundamental que a toda la persona que tiene una iniciativa, que lo está haciendo hoy día, y muchos que todavía no lo están haciendo porque no se animan, lo pueden hacer, bajo, vuelvo a repetir, condiciones legales e higiénicas como corresponde. Así que en esto estamos más que contentos, agradecidos a toda la gente de Bromatología, de Carlos Tejedor, que hicieron un Zoom con los concejales, Bromatología de Tranquilau, que también hizo un Zoom con los concejales, y a todos los que de una u otra manera apoyaron esta iniciativa. Jorge, consultarte ahora acerca de la rendición de cuentas, ¿cómo viene dando este tratamiento? Se aprobó por mayoría la rendición de cuentas. Nosotros no votamos favorablemente, lógicamente, porque tenemos un pedido de informe que es más que importante sobre el alquiler del bajo a los quilmes, lo cual ya lo hemos hablado y lo hemos conversado, de que al no pasar por el Consejo Deliberante, eso es un tema que lo vamos a tener que resolver más adelante con asesoramiento, y no podemos aprobar una rendición de cuentas cuando no tenemos seguro de lo que vamos a hacer. Fundamentalmente hay varias observaciones, movimiento de partidas y demás, que hicieron que nuestro bloque no votara positivamente la rendición de cuentas, que sí se aprobó con el bloque de concejales de Cambiemos, o sea, los 10 votos de Cambiemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!